bienvenidos de nuevo al canal de solo bici hoy probamos una de las bicicletas más destacadas entre las doble suspensión de cross country de competición la nueva lapierre xr la pasada temporada la firma francesa presentó la esperada renovación de la que es su bicicleta rafting por excelencia y nosotros en solo bici tuvimos el privilegio de acudir a aquella presentación y probarla de primera mano en la sede de la pierre en dijon francia ahora tenemos la oportunidad de probarla durante más tiempo en nuestras sendas locales para ofreceros un análisis en más detalle pero antes repasemos brevemente la historia de este modelo la lapierre xr nace en 2013 como sustituta de la ex control por cierto aquella primera versión era muy ligera y ya entonces exploraba las propiedades de flexión del carbono en la suspensión trasera en 2017 llega la segunda generación xr el modelo que hemos conocido hasta ahora una bicicleta que destacaba por su geometría radical y un particular diseño del sistema de suspensión donde el cuadro en cierto modo abrazaba el amortiguador sin embargo la evolución del cross country actual ha obligado a la pierre a desarrollar una nueva xr adaptada a la exigencia de la competición y lo han hecho a través de dos versiones de la xr que comparten el mismo cuadro la más racing como la que ves en este vídeo de 100 milímetros de recorrido en cada eje y la versión xr m orientada al maratón y al down country con 120 y 110 milímetros delante y detrás la pierre pretende regresar a lo más alto de la copa del mundo de cross country y de hecho esta misma bicicleta será la que utilice el nuevo equipo la pierre mavic unity para lograr el máximo rendimiento deportivo la nueva la pierre xr se apoya en cuatro puntos clave el primero de ellos es el peso el objetivo de la pierre ha sido diseñar y desarrollar un cuadro lo más ligero posible desde el esquema de la suspensión hasta el propio proceso de fabricación en cada punto del alapierre xr se ha rebajado el peso de su predecesora de este modo el cuadro sli team que sólo está disponible en este modelo y en la edición especial 75 aniversario el peso es de 1772 gramos sin amortiguador ni tornillería o de 2038 gramos con todo el hardware una rebaja de más de 300 gramos para el resto de la gama el peso del cuadro es de 1970 gramos desnudo y 2236 gramos con amortiguador y accesorios el segundo punto clave es la cinemática de la suspensión trasera la pierre ha abandonado el sistema de suspensión basado en un punto de giro horse link en las vainas para apostar por un clásico mono pivote que oscila con una pequeña bieleta más la que actúa como extensor del amortiguador la opción más extendida en esta categoría además como es habitual este sistema requiere de la flexión de los tirantes para completar el recorrido de la trasera pero la pierre ha querido buscar una diferenciación mediante un diseño particular los tirantes presentan una ligera tensión antes de montarnos sobre la bicicleta de tal forma que con el ciclista sobre ella y en una posición de estar al 26% los tirantes adotan una tensión neutra un estado natural así cuando el amortiguador se comprime los tirantes flexan de forma progresiva ganando en sensibilidad llama la atención el contraste entre unos tirantes tan delgados y unas vainas tan reforzadas el tercer pilar es la geometría sin duda el apartado en el que más necesaria era una renovación la pierre ha apostado por ángulos lanzados y líneas muy deportivas pero sin optar por una geometría extrema una forma de abarcar tanto a perfiles muy competitivos como usuarios de corte más recreativo prueba de ello es la dirección lanzada a 67 grados en esta versión de 100 milímetros o las vainas de 435 milímetros en ambas versiones y en todas las tallas en comparación con su predecesora la nueva la pierre xr cuenta con un ángulo del sillín más vertical una dirección más lanzada y un ridge más largo y por último conviene destacar los detalles técnicos que encierra esta bicicleta el cuadro deja espacio para instalar dos portavidones el cableado cuenta con guías internas para facilitar su instalación y evitar ruidos durante la marcha y además la línea de la cadena es de 55 milímetros lo que deja espacio para montar cubiertas de hasta 2,4 pulgadas con garantías de paso de ruedas suficientes además está preparado para montar platos de hasta 38 dientes para los ciclistas en mejor estado de forma en el apartado de integración creemos que quizá la pierre ha sido demasiado conservadora la entrada de los cables es demasiado visible al igual que en el punto de transición entre el triángulo principal y el basculante o en el bloqueo del amortiguador además carece de bloqueo del giro del manillar aunque la pierre cuenta con este práctico protector de goma que evita impactos del manillar sobre el cuadro en marcha se percibe que la marca francesa ha querido imprimir mucho nervio y sensaciones muy deportivas a la nueva xr se siente compacta e invita a rodar rápido y a lanzar fuertes aceleraciones gracias a la posición tan vertical del tubo del sillín se maneja con suma agilidad en terreno revirado y es suficientemente estable en zonas técnicas aunque insistimos en que la rigidez del conjunto especialmente en la trasera nos obliga a dar lo mejor de nosotros como ciclistas tal y como promete la marca la suspensión trasera es muy sensible en el tramo inicial para dar paso a un tacto más seco progresivamente es cierto que no es ni mucho menos la suspensión más sensible de su categoría y en cambio esto concede un pedaleo muy firme sin una compresión indeseada lo que ha supuesto que tengamos que recurrir al bloqueo de las suspensiones sólo en momentos puntuales el peso de este modelo la lapierre xr 9.9 2022 en talla m y sin pedales es de 10,4 kilos y su precio 6.899 euros si quieres saber más detalles sobre el montaje de este espectacular modelo así como su comportamiento en marcha no te pierdas el artículo que ya hemos publicado en solo bici punto es y si te ha gustado este vídeo no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal nos vemos en el próximo vídeo